...para evitar tragedias en la noche de Halloween. Recuerden que este día se han reportado a lo largo de la historia que se pierden varios niños y además en estos próximos días ya van al centro a comprar los disfraces y se pueden reportar niños desaparecidos o extraviados. La campaña va directamente a eso, a tratar de evitar la pérdida de los menores. Adelante Daisy, pero ¿mediante qué? ¿De qué manera puede evitar uno que se le pierda al niño? Adelante. Compañeros, pues mire, yo ya tengo mi escarapela lista para salir a pedir dulces este 31 de octubre y es que esta precisamente es una campaña que ha nacido desde la iniciativa de los comerciantes y también en inclusión con la Policía Nacional, con la Policía de Infancia y Adolescencia para prevenir todos esos problemas que se presentan durante el 31 de octubre y precisamente yo me encuentro con el Mayor Diego Loaiza, el exjefe de la Policía de Infancia y Adolescencia de Bogotá Mayor. ¿Cuáles son esas recomendaciones de tener esta identificación? ¿Por qué que los niños estén plenamente identificados en estas fechas? Dios y patria, buenos días. La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de las patrullas de protección a infancia segura, estamos hoy unidos con el comercio, principalmente con los centros comerciales donde concurren muchas familias con sus hijos. Es por eso que hemos traído esta campaña de prevención, principalmente que habla de esta escarapela con el fin de identificar a nuestros niños para evitar estos niños desaparecidos, niños perdidos en estas temporadas del Día Dulce. Es por eso que queremos dar esas recomendaciones principalmente y lo otro en el sentido de los dulces. ¿Cómo identificar estos dulces, estos confites que no son aptos para el consumo de nuestros niños, que muchas veces vienen en envolturas no apropiadas, que son modificadas, que de pronto ya están vencidos? Y lo que queremos es evitar todos esos temas de identificación. Mayor, el año anterior, en el 31 de octubre, ¿cuántos casos atendieron por desaparición o pérdida de niños? En la temporada del año pasado, en lo que tiene que ver con el Día Dulce, solo en el día 31 de octubre atendimos 28 requerimientos de familiares, de madres de familia o padres de familia que requirieron ese servicio porque su niño estaba desaparecido. Es por eso que la recomendación más importante es que evitemos que nuestros hijos salgan solos a pedir dulces, que logren tener esa identificación. En dado caso que algún niño se pierda, pues tenga esos datos a dónde comunicarse, que las autoridades sepan hacer un despliegue rápido de atención. Para finalizar rápidamente ese dato, si un niño de pronto llega a perderse, ¿a dónde se deben comunicar los familiares? Mira, tenemos la línea de emergencia, nuestra línea en Bogotá, la línea 1-2-3 de la policía, 1-2-3, o la línea 1-4-1 de protección a la infancia y adolescencia en Bogotá. Gracias, Mayor, y es que precisamente también vamos a hablar rápidamente con los comerciantes, que son los que lideran esta iniciativa, ellos mismos se han encargado de imprimir estos volantes rápidamente. Cuéntenos por qué entregar estas ajetas. Bueno, es visto que todos los años los niños se extravían en el Día de los Niños. Nosotros lanzamos la iniciativa para evitar que estos niños se extravíen, y de todas maneras es contribuir a la seguridad también como padre y como comerciante. Hay que hacerle estas campañas. Invitamos a toda la gente a que se unen. Gracias. Pues mire, yo ya me voy a poner también esta escarapela para estar plenamente identificada, y esa es la invitación para todos los padres de familia que las usen para sus hijos en esta temporada que ya llega del 31 de octubre, en el mes de Halloween. Pues mire, con estas imágenes de cómo avanza esta campaña de prevención, los dejamos, sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí, le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.